Somos extranjeros Somos extranjeros Somos extranjeros de nunca sufrir quiero estar con Cristo allá en su presencia para siempre y para ser feliz ¿Quién es nuestro guía? el nunca se canta si nos ven peligro nos tiende su mano si en su casa muero y me esperan a pensar la vida bendita que tanto espero el que Cristo es por mí es la ansiedad no me esperan de nunca sufrir quiero estar con Cristo allá en su presencia y para siempre es con Él ser feliz y nos han lo visto allá en su presencia y para siempre es con Él ser feliz Amén 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 Amén